cómo borrar todos los mensajes de instagram hola chicos cómo están hoy les traigo un nuevo tutorial para enseñarles cómo pueden borrar todos los mensajes de instagram si nosotros tenemos una cuenta regular en instagram no vamos a poder borrar todos los mensajes sino que tenemos que cambiar nuestra cuenta a una cuenta de profesional para ello lo que vamos a hacer es clickear en nuestra foto de perfil que aparece en la esquina inferior derecha una vez aquí nos vamos a ir a las tres líneas que aparecen en la esquina superior derecha e ingresaremos al apartado de configuración y privacidad cuando estemos aquí vamos a ir hasta abajo de la pantalla hasta el apartado de para profesionales y elegiremos tipo de cuenta y herramientas le vamos a dar al botón que dice cambiar a cuenta profesional y ahora se nos van a aparecer varias ventanas en donde nosotros sólo vamos a tener que presionar en el botón de continuar y ahora instagram nos pide que seleccionemos una categoría para nuestra cuenta profesional yo voy a elegir creador digital pero ustedes pueden elegir cualquiera que quieran una vez que los seleccionemos presionamos en listo y ahora nos pregunta si somos creadores o una empresa por lo cual yo le voy a poner creador pero ustedes pueden poner una empresa y va a ser lo mismo y le vamos a dar en siguiente a esta ventana le vamos a dar en aceptar y ahora se nos abre una ventana a la cual podemos ignorar porque no es algo que venimos a hacer en este tutorial así que le vamos a dar en la cruz que aparece en la esquina superior izquierda perfecto ahora actualizamos el perfil para ver que realmente cambiamos nuestra cuenta profesional y una vez que hayamos hecho eso nos vamos a volver al inicio y al apartado de mensajes que se encuentra en la esquina superior derecha ahora vemos que tenemos un nuevo icono donde hay tres líneas y tres puntitos nosotros vamos a seleccionar ahí para poder seleccionar todos los chats que nosotros queramos borrar y cuando seleccionemos todos los chats le vamos a dar al botón que dice eliminar en la esquina inferior derecha y vamos a ver que todos los mensajes han sido eliminados así que estos serían todos los pasos que ustedes tienen que seguir para poder eliminar varios chats de una muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya sido de mucha ayuda y nos veremos en próximos tutoriales